Música Debido a la falta de turismo en lo que va del año, más de 250 negocios establecidos han cerrado sus puertas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De los más de 1.200 socios que tenía registrados la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad fronteriza, 250 ya no renovaron su suscripción, pues era imposible solventar sus gastos. Tenemos nuestra remuneración de la suscripción a Canaco, en el cual nos dimos a la tarea de ver esos 250 negocios, porque no habían renovado, en el cual hicimos las llamadas y son negocios que están cerrados. Se debe a la baja venta, que tienen sus negocios, ¿verdad? Entonces si no venden, pues cómo mantienen un negocio con los servicios, el empleado, cumplir con todas las prestaciones obligatorias que tiene uno como comerciante ante la ley. Entonces creo que realmente con los pocos socios que pudimos hablar, obviamente son las bajas ventas y la inseguridad que vive la ciudad. Algunas plazas comerciales lucen semivacías y otras casi abandonadas, por lo que los dueños y encargados de diferentes establecimientos comerciales que aún sobreviven aseguran ha sido difícil sacarlos adelante. Pues aquí había como unos 10 más compañeros que estaban aquí comerciando, pero ahorita ya nada más quedamos yo y el compañero de aquí enfrente. Pues sí, por falta de turismo, ya sabes, la inseguridad y todo eso, y pues dado las circunstancias, pues varios negocios han cerrado. Pues hay que vender y pues hay que tratar de buscar la forma de sacar el negocio adelante, porque pues de eso vivimos. Más que nada, pero pues ahí echándole ganas y haciendo la lucha. Ofreciendo promociones, facilidades de pago, incluso reduciendo sus espacios, son algunas de las opciones que han tomado algunos comerciantes a fin de no cerrar sus puertas. Nosotros el negocio actualmente tiene 13, 14 años de tener dos sucursales, tuvimos que reducir a una sucursal solamente. Y pues sí, sí se ha visto deteriorado en nuestro ramo debido al alza de la mercancía y a la falta de turismo y de clientela. Nosotros hemos tenido que acudir a otro tipo de mercancía más económica, entrar a campañas como el Buen Fin, como hacer descuentos, hacer nuestro plan de separado. Estas cifras que dio a conocer la Canaco son de negocios que están afiliados, sin embargo, los comerciantes que han cerrado sus tiendas por la inseguridad y la ausencia de turismo han sido muchos más. Para RN Noticias, Cecia Gómez. ¡Gracias!